Hola, hola, muy buenas tardes Con cariño para toda mi gente linda de Ancash Tu amiga de siempre, Luzmila Jerónimo Para toda mi gente linda de Juanluco Eso sí Corazoncito, no sufras Desde Ancashino no te quiere Corazoncito, no sufras Desde Ancashino no te amas Quizás algún día te encontraré Otro amorcito que te quiera Quizás algún día te encontraré Otro amorcito que me amara Para todos los corazoncitos sufridos Para todos los corazoncitos enamorados Y nos vamos a ver, querido Tomo mi cerveza por no llorar Tomo mi cigarro por disimular Tomo mi cerveza por no llorar Tomo mi cigarro por disimular 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 En el video de la campanita, en el video de la campanita, en el video de la campanita, ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, sí! ¡Todo Juan Hugo! ¡Vamos, Mari! ¡Guari, querido! ¡Chavín! ¡San Marcos! ¡Eso! 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 ¡Arriba mi gente bonita de Uco! ¡Paucas! ¡Lianas! ¡Rampa allá! ¡Arriba los aranquinos! ¡Eso! ¡Gracias!